Una rica huaracha Vamos a abrir las ruedas a noche, la huarachita de los mensajes Desde San Andrés, con la escena, sonido gitano Dedicado para los angelitos Huistar Chacocecitos del rincón El hombre ya se ha apartado De la madre naturaleza Vamos a ponerle sabor esta noche Y dice Esa va de compra, mi carrelito Proyecto Sonidero Visítenlo, suscríbanse El Ejo de Naucalpa A través de YouTube El hombre ya se ha apartado De la madre nata Ya llegó el famoso George Los reyes de la gira El hombre ya se ha apartado De la naturaleza Ya llegó la pinche Ferre Es que no se siente y me Años que no la veíamos esta cabrón Porque tú no estás pereza Ya llegó Priscila Sí señor Todos los chicos locos De Tisla Huaca Toluquita Sí señor El hombre ya se ha apartado De la guarachita de los mensajes De la madre Organización pata de perro Esos víveros juniors El hombre ya se ha apartado De la madre naturaleza De la madre naturaleza Que rica guaracho Que no se siente inmenso Este es el carnaval de la Martín Carrera Porque tú no estás pereza Esa docha Andrea Es que no se siente inmenso Porque tú no estás pereza Que el trueno ya no es la voz Sí señor Que un dios empoderizado El trueno ya no es la voz Que un dios empoderizado El rayo es el Isla Huaca ¿Por qué dice